ahi está el tren señores ejido manantial ya tiene tren que dije que dijeron que va a llegar el tren a méxico llegó era ahí está el tren abarrotado presente sus boletos cuando cobre el tren nada ahora le gratis el tren era aquí el manantial nada más que no se peleen pero si caben todos bueno casi todos pueden ir parados también como en el tren que iba ciudad juárez a mí no 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 y ya se llenó vámonos arrancan se fue el tren señores se fue el tren el que se quedó se quedó adiós el que se quedó se quedó señores ya se fue el tren como ven a la vuelta verbal en su boleto aquí estamos elegido manantial fíjense llegamos en los pero el tren como quiera la vuelta a la vuelta nos nos damos una paseada y no trae cabús y donde nos tocó ver un tren fue en gavino vázquez fue la sensación de cuál vals de cual comida ni cual nada no la gente lo que quería pasearse en el tren y lo ahorita con esta terrestre tan bonita si les digo algunos hacen cabalgata pero lo de moda es el tren y no es el mismo que andaba ya da si es el mismo es el mismo es el tren de contras a la de cruz que es el torre el tren torreón saltillo y pueda que es el tren de contras a la de cruz que es el tren de contras a la de cruz que es el tren y ya regresamos tan pronto se acabó se acabó el boleto para tener que sacar a no darle vuelta vuelta nota no se acaba el boleto ahí venimos por ustedes ahí venimos preparan su boleto cuidado con el tren y trae su buena música tipo ese fue el tren el que se quedó se quedó adiós cual pulmonía ni que pulmonía ahora le va a ir hasta el dólar verdad sí pero para atrás sí va para el dólar e ir al tren ahí van los niños pero felices cuando hagan una quinceañera también pongan un tren ustedes esta no es quinceañera es una fiesta infantil el que se quedó se quedó señores ya se Qué emocionante Ahora sí que se pasó Hasta otro ejido Mira Van diciendo de hoy los bebés E ir a esta gente Ahí lo esperamos a la terminal Se cobran barato 20 pesos Es buena música Ok mira te veo esos bloques y me enternezco mira quisiera hacer bloques de esos así bonito pero con el tiempo se hacen como piedra es que la garabilla el polvillo es lo que te decía lo trae con las que decía que se va a acabar la arena no el polvillo de piedra es mucho mejor que la arena que trae cal hace que rienda más el cemento y con el tiempo se endurece pues la cal la cala en sí se endurece ese cemento con el tiempo y este bloque es bueno no más que está hueco el que lo inventó y yo creo que no le dio el final de su invento bueno que tiene que estar relleno de aislante térmico pero no nadie lo hace y es fácil mire este bebé se quiere subir al tren pero no no entera el terminal allá en manantial ahí está la terminal no es terminar la estación es una grande la terminal es una chiquita un paradero pero el bloque torreón la terminal no más en torreón las demás son son las más la estación además son terminales o paraderos no tiene mucha gente acampada ya va a regresar a la estación a bajar a los que pues ya no es que cubrimos cubrimos su recorrido su buena música y los niños van bailando mira ahí está el manantial mira si pinta igual que el tren no es que aquel que andaba ya no pinta igual que el tren no me acuerdo es que el tren se hacen que se hacen que no ni se hacen que se hacen que no se te llene en el carro entonces esto se ha llevado este es un tren vuelvo si pues se ha llevado pues se ha llevado a ver se va a llevar otra vuelta dale mucha gente esperándonos aviata venimos venimos ¡sí! ! ¡sí! el tren ¡sí! 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 es parte de la emoción una gorita como que va en la sierra ella iba a ubicar un bordo pero es parte de la qué bonito es lo bonito ahora les digo que regresando el tren aquí a México, el tren de pasajeros a todo el mundo nos gusta subirnos en un tren niños, jóvenes y viejitos y viejitas ¿por qué no? ¿no lo van a llevar? porque también se quita como quiera ya va a traer accesorio para elevador no andará mal este a ver vamos a seguirlo pues aquí dijimos que no me calle ajá ahí está la calle ay pobrecita correle, correle mija pobrecita la dejó el tren es triste cuando te deje al tren no, no te espero mija tú córrele que llegues y ya se fue el tren como si ya se fue trae buena música buen sonido cuidado con las ramas y si hubo asado mira todo el canso asado estoy pensando dónde vamos a estacionar yo creo que ya donde quiera protección ciudadana va a haber vigilancia ya lo voy a hacer en cuenta que lo vamos siguiendo ah no, aquí está bien esperamos que salga otra vez y nos paramos te puede estacionar donde vamos a salir ah si, donde el escenario está allá para todo, síguelo todavía no nos paramos no hay mucho carro aquí párate retratito para ver los que se bajen aquí párate señores se acabó el viaje pero sigue otro mira estaba rotado a la estacion mira córrele mija córrele súbase córrele es que estaba siguiendo sus hermanitas mira súbase mija vamos a ver el tren agarrotado el tren que se acabó mira voy a matar sí ni por aquí cabe tira para que no para que no se queden ambos ahí con las cocheras Gracias. 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 Sí, ¿a qué vas a ver el carro? ¿Te voy a ser muerto luego? Sí, además. ¿Estamos? No quiero decir. Es una de las mantecadas. ¿Pan qué es? Pásame mi sombrero Natalia. Pásame el estabilizador. Sí, además de la de la souhaite... ...que no queremos tener en Augusta, pero así... Quiero conocer los que creemos. Quiero mantener por ahora. Gracias. 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 Gracias.